Un minuto de gloria, el instante perfecto, la cuartada elegida, todo aquello es incierto, en picada cayendo, es tan cómodo el karma, tu mano lava la otra, las dos me lavan la cara, y no doy más, que claro es el obsade, un impulso de salida, te veré en la otra vida, sé que eso nunca ocurrirá, y te veo allí dormida, devorándome caníbal, tan solo me ves caer, tan solo me ves caer, y sigo intentando que el salto al vacío rompa en pedazos, no saber de dolor, tan solo me ves caer, tan solo me ves caer, ni el golpe más duro será más potente, que el mundo que parece querer decir adiós. La mismísima nada, no se encuentra en el fondo, a mitad de camino voy, pateando muchos escombros, y no doy más, que claro es el obsade, un impulso de salida, te veré en la otra vida, sé que esto nunca ocurrirá, y te veo allí dormida, devorándome caníbal, tan solo me ves caer, tan solo me ves caer, y sigo intentando que el salto al vacío rompa en pedazos, no saber de dolor, tan solo me ves caer, tan solo me ves caer, ni el golpe más duro será más potente, que el muro que parece saber decir adiós. 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 Tan solo me ves caer, tan solo me ves caer. Gracias.